Negros tus cabezos, cubrían tu cuerpo, tan sena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras en mí, tan sena de amor, cara de gitana, dulce apasionada Negros tus cabezas, cubrían tu cuerpo, tan sena de amor Te vi bailando, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos Tuve el fuego en tus labios que las ríos, el licor que debo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Negros tus cabezos, cubrían tu cuerpo, tan sena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que debo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta...